Cultura sobre Ruedas, un evento deportivo, cultural y benéfico. Este año esperamos contar con su apoyo para la tercera edición de este exitoso evento. En el 2006 se recibieron todo tipo de alimentos secos que fueron donados a los diferentes comedores infantiles de la ciudad de Panamá. Días antes del evento se efectuó una conferencia de prensa para explicarle a los medios de comunicación y al público en general en qué consistirá Cultura sobre Ruedas. Más de 5.000 personas de todas las edades asistieron el año pasado a Cultura sobre Ruedas en busca de un espectáculo diferente y entretenido. En el evento podrá encontrar stands de algunos patrocinadores, además de la competencia de patinetas que es uno de los atractivos principales del evento. Con dos categorías, avanzada e intermedia, exposición fotográfica, firma de autógrafos, exhibición de BMX en Flatline y Rampa, bandas musicales nacionales e internacionales y premiación de los ganadores de la competencia de patinetas.